Estas son 4 maravillas naturales de México Santuario de la Mariposa Monarca Se localiza entre los estados de México y Michoacán Desde noviembre la mariposa viaja desde Estados Unidos y Canadá a los bosques en México Especialmente para reproducirse, realizando un viaje de más de 4 mil kilómetros Prismas basálticos en Huasca y Dalgo A poco más de dos horas de la Ciudad de México se encuentra un paisaje como de otro mundo Se trata de un parque que exhibe columnas de basalto con forma de prisma Construidas hace millones de años en las barrancas de Santa María Regla Cañón del Sumidero, Chiapas Comenzó a formarse hace 70 millones de años gracias a la acción de movimientos tectónicos Situado cerca de Tuxtla Gutiérrez Tiene un acantilado de mil metros sobre el nivel del agua Se puede llegar al Cañón del Sumidero desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado Peña de Santiago de Bernal, Querétaro Considerado como el tercer monolito más grande del mundo Pero puedes aprovechar tu fin de semana en Bernal recorriendo la ruta del vino Que se encuentra muy cerca de este pueblo mágico Cuéntanos, ¿conoces alguna otra maravilla natural en México? Compártelo en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!